Uy, también perros estos, qué pedo, no mames Buenas, buenas tardes Pinche policía raro, qué pedo, ay wey, están perros estos, eh ¿Todo bien? Buenas Chinga, qué pedo con esa, con ese poli Ah, chinga Buenas, buenas tardes Aquí ando viendo, eh, ando viendo nomás Todo bien, eh A la verga Buenas Pinche policía raro, qué pedo Ay wey, me siento bien raro Ya me está dando miedo este cabrón Ah, chinga A la verga, qué pedo con ese wey No mames Ah, chinga, dónde está ahora Chinga, el vato me anda vigilando mucho, no, quién sabe, qué pedo con ese A la verga Buenas ¿Qué, qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ando viendo nomás No voy a robar Ni nada, ando viendo Hola Qué pedo No mames, ¿dónde está? Buenas, ¿todo bien? ¿Por qué me anda acosando, qué? ¿Anda? ¿Por qué me anda acosando? ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué? Andas de usurpador, hermano ¿Qué es eso? Eso no se hace, mira Eres tú Mira Y ves al Mira Ah, chinga Eres tú, wey Ah, pero cámara Mira Mira Ah, chinga, no, no soy yo Andas de negro, Carmen Mira Eh, pero no mames No soy yo, jefe ¿Qué pedo? ¿Dónde están los tenis? Mira, si eres, si eres No soy yo, no soy yo Si eres No soy yo Mira Ahí tengo unos tenis Ahí tengo yo unos tenis Negros con blanco Ajá Yo ahorita tengo guaraches rojos Ah Hasta con etiqueta Pues sí, pues son nuevos No, no, no pasa nada Pero O sea, es que me sentí Me sentí medio incómodo Porque Porque No, no, tú ve, tú ve, Carmen Tú ve O sea, pero ¿todo bien? Sí, sí, sí ¿Todo bien? No, 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 pues sí, mira No eres No, no, no soy yo Aquí son tenis Y ahí tú no Tú no traes tenis Sí, ajá Bueno, tú ve, tú ve Gracias, gracias No, tú ve, tú ve Gracias No mames